En un cine y baja cantando los 5 centavitos y la verdad hasta ahora sigo con mis 5 centavitos para pedir un poco más a esta hermosa vida, ¿verdad? Gracias a todos. Nos quedamos para cantar juntos, ¿ya? Ahí, a ver, de ahí. 5, 6, 5 centavitos de cristianos. 5, 6, 5 centavitos de cristianos. 5, 6 centavitos de cristianos. 5, 6 centavitos de cristianos. 5, 6, 5 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 centavitos de cristianos. 5, 6 centavitos de cristianos. 5, 6, 5 centavitos de cristianos. 6, 6, 6 centavitos de cristianos. 7, 6, 6 centavitos de cristianos. 7, 7, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15. Y yo a este lugar, cuando más te lo es donde vengo, y yo lo exigio, no te ha de mal. No te vas a dejar de saber que fui, y no te vas a dejar de amar en mi vida, y en todos mis caminos, en el pez de la vida. ¡Gracias!